Cuanto te quise Te di mi vida desde que te conocí Que tú me amabas también siempre repetías Pero fingías porque todo fue mentira Eras mi todo, no había más en este mundo Puse en tus manos mi confianza y mi vivir Más te portaste como toda una cualquiera Maldigo el día en que yo te conocí Y ahora borracho quiero olvidar esta pena Mientras que tú andas disfrutando de otro amor No te maldigo, pero si ojalá y te mueras Pa' ver si olvido así tu maldito amor No valoraste el amor que te ofrecía Y por ser pobre te alejaste tú de mí Pero aunque hoy vivas entre lujos y riquezas Por Dios te juro que vas a llorar por mí Y ahora borracho quiero olvidar esta pena Mientras que tú andas disfrutando de otro amor No te maldito amor No te maldigo, pero si ojalá y te mueras Pa' ver si olvido así tu maldito amor No te maldito amor No te maldito amor No te maldito amor